paula sandoval de la ciudad de méxico nos comparte la siguiente fotografía hace unos meses cuando visitó a sus familiares en querétaro en el poblado de villa guerrero cadereita nos comenta que hay unas ruinas de un convento en el cual se siente una vibra muy fuerte al sacarse una foto lo que capta es espeluznante este es el documento daniel gonzález de guanajuato nos envía el siguiente caso en una casa donde se filmaron varias películas del cantante pedro infante al sacar una foto al lugar lo que se encuentra en ella es simplemente aterrador vamos a verlo nuestro seguidor esteban de california tomó una foto a su hermana lo que captura te dejará sin aliento este es el documento nuestro seguidor víctor carrillo no visitaba un panteón antiguo en el pueblo mágico de radiacientos en aguascalientes méxico estando sólo tomó un vídeo en las criptas y grabó una voz bastante aterradora este es el documento solamente que no se sabe si fuera a un punto cercano de aquí al templo o tuviera entrada por algún otro punto del pueblo esto para darle una mayor relevancia a la sepultura de los sacerdotes ya que no podían haberse sepultado esta parte o bajándonos o aquí son más bien que les daban entrada por otra parte de un túnel pasaban y los sepultaban de esta manera y pues para cumplir con su misión de sacerdote Itzel Leal de la Ciudad de México nos comparte un vídeo que grabó uno de sus familiares que trabaja de velador en una secundaria en Azcapotzalco siendo en la madrugada escuchó ruidos y voces fuera de la escuela se comenta que en ese lugar asustan constantemente al personal que ahí labora y a los alumnos lo que registra es simplemente aterrador vamos a verlo no mames 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 zas no mames tenemos que killing chaman y hay que y esta Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural, no se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales, se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer, hasta la próxima.